Este proyecto de investigación más ausencia se ha basado en un análisis estadístico y descriptivo sobre la percepción del profesorado en educación bilingüe dentro de la comunidad valenciana. Para ello lo que hemos hecho es diseñar una encuesta que ha sido previamente validada por un grupo de expertos y contamos con una participación de 310 profesores, por lo tanto es una muestra bastante grande para este tipo de estudios. Dentro de la comunidad valenciana no existen estudios previos en este sentido. En cuanto a relación alumno-profesor creo que es interesante que nos veamos involucrados porque así también sentimos que tenemos valor para la investigación y que estamos a un nivel más o menos equiparable y que tenemos capacidad para poder realizar investigación y no solo estar como elementos más pasivos en el aprendizaje sino como activos. Queda todavía mucho por mejorar y por investigar en este campo. Una de las cosas principales que creo que han aprendido en este proyecto es que la necesidad de investigar en un docente es fundamental día a día, que es la única manera de poder mejorar y de poder cambiar lo existente y hacer de este mundo algo mejor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!